Alejandra Tolstoy. Recuerdo que cuando a mi padre se le preguntó que si entre todas las novelas la guerra y la paz era la mejor, él dijo no. Las mejores historias que escribí fueron La Razón de Vivir del Hombre y Martín el Zapatero. ¿Y su padre León Tolstoy? Estas son historias que proporcionan alimento al espíritu y a la mente. Y una historia como La Historia de Martín el Zapatero Remendón refleja las creencias que profesaba. Martín el Zapatero Basada en el original Donde Hay Amor Está Dios de León Tolstoy Narrada por Alejandra Tolstoy Narrada por Alejandra Tolstoy There's what to share for you and mine Narrada a la 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 Snow is falling through the air Children sing Lift your voice and spalorine Narrada a la 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 Give us people, child En cierto pueblecillo vivía un zapatero remendón llamado Martín Ablich. Era un magnífico zapatero, honrado y razonable en lo que cobraba. Por lo tanto, no había un par de botas en la aldea que él lo conociera. ¡Ah! El señor y la señora Koska. ¿Oh? ¿Vladimir? Buenas tardes, Martín. ¿Oh, Vladimir, eres tú? ¿Esperabas por ventura a San Nicolás? No, pero espero que te quites la nieve de las botas, por favor. Oh, sí, sí. Y cierra la puerta. Bien. Dime, ¿qué se te ofrece, Vladimir? ¡Oh, no por mí, amigo mío! ¡Por la aldea! He venido a ver si quieres ayudar a reunir leña para el festival de la leña. Y después podríamos enseñarle a los jóvenes ciertos bailes antiguos como los viejos tiempos. Dime, ¿te gustaría? Yo ya no. Estoy muy viejo. Me quedaré aquí a trabajar. ¿Muy viejo? ¡Vamos, Martín! Si no tienes la edad, ¿qué cumplí yo? Y eso que soy como el cachorro en su pleno y todo. ¡Ah, Vladimir! Tal vez aún te sientas joven. Yo ya no. La vida ha sido amable contigo, pero para mí, más o menos. Soy como este viejo zapato que ves aquí, tan cosido y remendado, que ya lleva varias suelas. Le queda poca vida. Muy poca. Pero, ¿qué dirán nuestros vecinos? No me importan los vecinos. Bueno, como tú digas, amigo mío. Volveré a pasar en unos días a ver si has cambiado de opinión. Estoy seguro de que no cambiaré de opinión, Vladimir. Hasta luego. De acuerdo, Martín. Adiós. Y cierra la puerta. Pobre Martín. Pensaba que ya no había nada en la vida que valiera la pena. Tenía su profesión. Pero el trabajo se había vuelto más y más difícil. Las manos le temblaban y tenía la vista cansada. De joven, Martín vivía para su familia. Su esposa falleció cuando aún era aprendiz. Y le dejó con un tierno bebé a quien cuidar. El niño fue su felicidad. Pero tan pronto como cumplió la edad en que podía ayudar a su padre, se enfermó de una fiebre y también falleció. Martín se dejó llevar por la angustia. Y por sus tristezas, culpó a Dios de haberle arrebatado a su familia. Deseaba que la muerte también se lo llevara. ¡No, Martín! ¡Hey! ¡Vete! ¡Vete! Para Martín, los días pasaban desapercibidos y uno después de otro. Él siempre permanecía leal a su trabajo. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Un clérigo! ¿Por qué ha venido usted a verme? Me dijeron que encontraría a un experto zapatero al otro lado de esta puerta. Así es, clérigo. ¡Pase usted! ¡Pase usted! ¡Eh! Ahora, dígame, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Tacones nuevos? ¿Suelas nuevas? Necesito una cubierta nueva para este antiguo libro del señor. Es un gran honor el que me hace, pero temo que ha acudido al zapatero equivocado. No me he estado llevando muy bien con el señor. Lleve este valioso libro a alguien más religioso que yo. Pero estoy seguro de que usted lo hará bien. Dígame, ¿a qué se debe el problema que hay entre usted y el señor? Ya no tengo ilusiones, clérigo. Lo único que le pido al señor es que me deje morir pronto. Tal vez esté desilusionado, Martín, porque solo vive para usted mismo. ¿Y en la vida por quién más se vive? Por Dios, Martín. Él le dio la vida. Usted debe vivir para Él. Lea este libro. Tal vez le ayude. Me marcho ya, pues debo emprender un viaje sumamente largo. Cuídese, Martín. Volveré por el libro la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego, clérigo. Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Oh! ¡Qué animal! El libro quedó abierto Y Martín se sintió atraído por aquellas palabras Leyó la historia del rico mercader Que convidó al señor a que fuera su invitado Y que no tuvo la cautela de darle la bienvenida en ninguna forma ¡Ah! ¡Qué mercader! ¡Qué clase de hombre! Debió ser como yo También solo pensaba en sí mismo Y no atendió a su huésped Sin saber que él era Era el mismo señor Si él llegara a visitarme me portaría también así No, si el señor fuera mi invitado Le demostraría que es bienvenido Martín Martín ¿Eh? ¿Quién es? Martín, no pierdas de vista la calle mañana Porque vendré ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Oh, debo estar perdiendo la razón con la edad! Este panis está parriendo la nieve y yo me imaginé que era el señor que ha venido a visitarme. ¡Oh, soy un viejo tonto! ¡Seshi! ¡Seshi! Pasa Pasa Adelante, entra en calor un poco Seguramente tienes frío Que Dios te bendiga Hasta, hasta me duelen los huesos Pasa Reconfortante Es, es delicioso Toma, permíteme servirte otra taza Oh si, me, me agradaría un poco más ¿Estás esperando que alguien venga? ¿Que si espero que alguien venga? No Bueno Me da pena decírtelo En realidad no espero que alguien se presente Es solo que escuché algo la noche de ayer Y eso me dio la idea de que el señor va a venir a visitarme este día Es algo en lo que no puedo dejar de pensar No dejes de estar pendiente por la ventana, Jorge Por la ventana ¿Tú pensaste que yo? Yo creí que tú eras Gracias, Martín Me has alimentado del cuerpo y del alma De nada, mi amigo Me alegra tener un invitado Hasta luego Stepanish Por favor no dejes de venir otra vez ¿Eh? ¿El patrón de Nevid se marcha tan temprano? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Esa mujer! ¡Señora! ¡Escoye señora! Pase a la casa Cubrirá mejor al niño en un lugar abrigador Pase por aquí No se fije en la nieve, señora La secar y más tarde Es parte del quehacer Siéntese a un lado de la estufa, señora Y caliéntese mientras yo vigilo al bebé También tengo hijos propios ¡Oh! Gracias ¡Oh! 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 Señora ¿No tiene ropa más abrigadora? No Tuve que empeñar mi chal Hoy por la mañana Llévese esto, señora, para que se abrigue Que el señor lo bendiga, amigo Seguramente él debió guiarlo hacia la ventana Si no, mi hijo se habría congelado Sí, no fue casualidad que haya estado observando la ventana este día Gracias Adiós Adiós ¿Qué te sucede, ratoncito? ¿He tenido demasiado cuidado con las moronas? Aquí tienes Adiós 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y si eres lo que fuere por cualquiera de ellos, aunque muy insignificante te pareciese, ya sea que lo hagas por tus hermanos o hermanas, recordad que es como si para mí fuese. ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Espera! ¡Oh! ¡Mi sombrero! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Gracias, amiguito! ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Espera! ¡Te acompañaré! ¡Oh! ¡Qué bien, Martín! ¿Por qué demoraste tanto? Voy a ir contigo al festival. Entre los dos les enseñaremos a los jóvenes algunos bailes antiguos. Somos como dos cachorros, ¿eh, Vladimir? ¡Dos cachorros en plenitud! ¡Oh! 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 ¡No, no, no!